En la Mira, los medios de información. ¿Qué tan seguro está usted que lo que le han dicho los medios de difusión es cierto? Contar malas historias y mentiras es casi lo mismo. En la Mira, una mirada a la realidad desde el derecho a la comunicación. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de En la Mira. En este espacio hemos compartido con ustedes algunas herramientas para conocer cómo funcionan los medios de información. Uno de los aspectos a considerar a la hora de informarnos es hacernos preguntas claves sobre lo que vemos, leemos o escuchamos en los medios de información. Por ejemplo, ¿quién y cómo se determinan los temas relevantes a publicar? ¿Por qué se destacan algunos elementos de las noticias y por qué otros no? ¿Qué intereses pueden existir en publicar una noticia con un enfoque determinado? ¿Por qué hay noticias o sucesos que nunca llegan a publicarse en determinados medios de información? ¿Y si se publican, no se les otorga la relevancia oportuna? Seleccionamos un ejemplo recientemente publicado. Se trata de la cifra destinada al evento de toma de posesión del presidente Sánchez Serén y el vicepresidente Ortiz. Periódicos tradicionales publicaron que el monto para este evento ascendía a 1.4 millones de dólares, para lo cual se reorientarían recursos de salud, educación y defensa para la organización del evento. Este monto fue aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado jueves 27 de marzo. También vimos los cuestionamientos del Partido Arena, declarando que no votarían por esos fondos, aduciendo que salud y educación necesitan esos recursos. Vaya contrariedad, sobre todo cuando un expresidente y varios exfuncionarios, entre ellos exministros de Salud, son buscados y procesados judicialmente por actos de corrupción, negociaciones ilícitas y peculado, en perjuicio del Estado salvadoreño. Pero volviendo al tema, el acto de traspaso de mando. Por primera vez en la historia supimos cuánto costará el evento. Pero lo que no mostraron los periódicos de mayor circulación en El Salvador, es la información completa. ¿Y cuánto se gastó en las ceremonias de traspaso de mando de los expresidentes Cristiani, Calderón Sol, Flores y Saca? Todos areneros y exareneros. Esto no fue publicado en primera plana en los periódicos de mayor circulación. Tampoco los medios nos explican que el acto de traspaso de mando no es organizado por la Casa Presidencial, sino por la Asamblea Legislativa. Esos medios tradicionales tampoco nos explican que el acto de toma de posesión más caro de la historia documentada de El Salvador correspondió al traspaso de la presidencia de Calderón Sol hacia Francisco Flores Pérez, que costó en aquella época, cuando no circulaban dólares, 3.5 millones de dólares, según informa el periódico Verdad Digital. Pero sobre esto, los medios tradicionales, los opinadores, el partido Arena, simplemente no dicen nada. Y lo peor es que pareciera que quisieran que usted ni se enterara de esto. Sin embargo, ante los cuestionamientos y ansiedades despertadas por el costo del acto de toma de posesión, esta es la posición del presidente constitucionalmente electo, Salvador Sánchez Serén. El presidente electo sugiere una ceremonia austera y racional, y esta es una señal clara del estilo de gobierno del próximo presidente. Pero esto no es destacado en las noticias de los medios tradicionales de información. Como hemos señalado, es derecho de todo medio de información, de toda empresa de información, tener una postura política e ideológica. Pero también los medios de información tienen responsabilidad con la sociedad. La más importante, sin duda, es contar los hechos tal cual son, porque contar mal una historia y mentir es casi lo mismo. Que los medios de información cumplan esa responsabilidad con la sociedad es acercarnos al fiel cumplimiento del derecho humano a la comunicación. Y por eso, y más, es que los medios de información deben estar en la mira. En la mira, una mirada a la realidad, desde el derecho a la comunicación.